Adelantamos, Paula, el lío y el clamor de los colombianos por los medicamentos. Tenemos un reporte especial, ¿verdad? Sí, Juan Diego, pues justamente nuestros oyentes y televidentes de W Sin Carreta en La Guajira nos hacen llegar una historia, Juan Diego, que la verdad nos parte el alma porque es un hombre que decidió encadenarse a un prestador de medicamentos, a un gestor farmacéutico. ¿Cuál se sabe? No, no le tengo el nombre exacto, pero recuerden... Bueno, vamos a ver si se ve ahorita en las imágenes. Sí, ahorita lo mostramos. Esto es resultado, Juan Diego, del cambio de gestor farmacéutico que hizo la Supersalud de Sanitas. ¿Qué le informamos en su momento? Recuerde usted que era Cruz Verde y ahora esto se volvió un desorden y lo que está diciendo este hombre es que su mujer tiene, hace unos meses le diagnosticaron cáncer, en este momento está con metástasis y necesita de forma urgente y vital... Los medicamentos contienen, evita que avance tan apresuradamente la gravísima enfermedad. Sobre todo un cáncer y si a usted se lo niegan y si no lo tiene, pues imagínese una medida desesperada encadenarse. Sí, precisamente aquí están para nuestros oyentes las imágenes, se las contamos, de este paciente usuario que desesperado se dio a la tarea de amarrarse al prestador de salud y reclamar que le den los medicamentos para salvar la vida de su esposa. ¿Verdad? ¿La tenemos? Díaz, mi nombre es José Manuel Rodríguez, en estos momentos me encuentro en la instalación de S&T reclamando los derechos a la salud. Hace varios días estoy reclamando un medicamento que se llama Avemaciflir, que es una terapia para controlar las células cancerígenas. Le sentó el oncólogo a mi esposa. Mi esposa ha sido operada dos veces de cáncer, un cáncer de seno y un cáncer en el mediastino posterior, con metástasis en los besos y pulmón. En S&T ya... ¿Cómo se llama el pastor? Mire, Juan Diego, se llama S&T dispensario, que es donde en este momento está este hombre. Esto queda, Juan Diego y Joana, en el municipio de Fonseca, en La Guajira, en donde previamente el gestor farmacéutico era Cruz Verde. Increíble. W sin carreta también, bueno, está del lado de mucha de la gente que tiene en sus familias algún paciente con enfermedad extraña, rara, ¿no? Raras. Que difícilmente tienen un tratamiento realmente fácil. Y son medicamentos costosos. Y son muy costosos, además. Fíjense, 20 millones puede llegar a costar un medicamento para una enfermedad huérfana. Y también, por falta de la dosis del medicamento, ya se han presentado casos muy graves. Alejandro Osorio. ¿Por qué el INVIMA se demora tanto en aprobar medicamentos nuevos, en aprobar innovaciones? Y siempre la respuesta es muy compleja, pero siempre empezamos diciendo, no pierdo la oportunidad para repetirlo, porque son muy caros. ¿Se acuerdan de esto? Al que ustedes acaban de ver y escuchar es Francisco Rossi, el director del INVIMA que hace pocos días dijo prácticamente que a Colombia no se traen los medicamentos porque son muy costosos. ¿Será que importa más el costo de los medicamentos que la vida de los pacientes aquí en Colombia? Precisamente hablamos con Luz Victoria Salazar. Ella es la presidenta de ACOPEL, una fundación de pacientes con enfermedades huérfanas que nos dijo que la crisis los tiene sometidos por la falta de entrega de medicamentos. Y también nos contó cuál es la posición que tienen ellos con respecto a estas polémicas declaraciones del doctor Rossi. Estamos atravesando por una gran crisis que tiene sometidos a los pacientes de enfermedades huérfanas a la suspensión de los tratamientos, el flujo de recursos que se requiere para que ellos puedan tener lo que han venido recibiendo en el tiempo, está siendo insuficiente. ¿Por qué él tiene que estar hablando de costos si no es competencia del INVIMA? Limítese a decir que los medicamentos qué tan seguros son, cómo es la calidad, pero el tema de costos no le compete. Y es que Luz Victoria lo dijo, los pacientes se están muriendo por la falta de los tratamientos. Nosotros en W Sin Carreta conocimos la historia de Marcela, una mujer que perdió a su esposo que padecía de un cáncer precisamente porque sus medicamentos y su tratamiento no llegaron a tiempo. Ella nos dice que el sistema de salud debe entender que el paciente es primero. La vida de Andrés dependía de la agilidad con la que lográramos tratar o traer ese tratamiento para que lo tratara. Esto solo era posible una vez se contara con la aprobación del INVIMA. Tocamos todas las puertas, pero pues estábamos ya contra el tiempo. En cuestión de horas, la muerte nos sorprendió. Pero el panorama no es diferente para los profesores. FECODE anunció que hay cese en sus actividades porque su sistema de salud también está en crisis. Mejor dicho, hay crisis para los pacientes con enfermedades huérfanas, para los pacientes generales en las EPS, para los profesores, para todo el mundo. ¿Quién le está respondiendo por la salud a los colombianos? ¿Quién le está respondiendo a la salud de los colombianos? Es la pregunta que, por supuesto, nos hacemos todos. En medio de todo este gran caos que hay alrededor del sistema, el gobierno dice que las EPS se roban la plata, las EPS dicen que el gobierno no les da la plata que les debería dar para poder asumir el costo de cada uno de los usuarios y pacientes. En fin, en ese cruce de pelea, siempre el bulto lo llevan los usuarios, la gente. Luis Carlos Leal, ¿lo tiene usted a sus espaldas? Lo tengo a mis espaldas, Juan Diego, porque Luis Carlos Leal, que es el superintendente que ya no está en la superintendencia, porque se fue en esta semana, pasó de todo. Y pues, básicamente, él estaba haciendo un trabajo que para muchas personas era reconocido, porque usted sabe que la superintendencia había pasado a veces sin pena ni gloria o con escándalos de corrupción. Pues Luis Carlos Leal se puso los pantalones, intervino siete EPS que representan 28 millones de usuarios y con esas intervenciones que no cayeron muy bien... A mí me parecía que estaba haciendo bien el trabajo. No sé si estaba... Estoy equivocado. No, muchas personas pensaban como usted, Juan Diego, que él estaba haciendo bien su trabajo, que él estaba destapando ollas podridas. Estaba apretando a la EPS, a todos los proveedores de la cadena del sistema, diciéndoles no escondan los medicamentos, entreguenlos. Bueno, muchas cosas se estaba alertando. Y en medio de eso, pues, se da su salida y por eso sorprende demasiado su salida. No sabemos qué pasa. Estaba incomodando mucho, creo yo. ¿Será? Pues vamos a ver esta nota que nos preparó Paula Bolívar sobre la salida de Luis Carlos Leal. ¿Por qué no hay pañales? ¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Sí, están acá porque no se los damos. ¿Ya le van a entregar sus pañales? Sí hay, sí hay, tranquila que sí hay. Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaba mucho tiempo esperando. Una señora con enfermedad en la crónica, con más de ocho horas de atención este medicamento, dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenían y sí había. Muchas gracias al señor superintendente por su bonita labor, gracias a la gestión de él y todo su personal. Gracias a Dios nos han entregado hasta el momento los medicamentos que teníamos pendientes de tres, cuatro meses atrás. Ya me los llevo. Gracias, super salud. ¿Qué hay detrás de la extraña salida del superintendente nacional de salud, el doctor Luis Carlos Leal? Un funcionario que venía desempeñando una buena función, pues incluso congresistas de la oposición le aplaudieron la gestión. Pero tan solo duró nueve meses. Es extraño, ¿por qué si venía haciendo una buena función en la superintendencia, en la entidad que vigila todas las clínicas, hospitales y EPS de nuestro país? Pues resulta que el doctor Luis Carlos hizo varias denuncias en su gestión. Primero, denunció Audifarma. Recuerden ustedes que llegó con cámara en mano y se dio cuenta que este gestor farmacéutico no estaba entregando los medicamentos e insumos médicos vitales para los pacientes colombianos. También denunció a Salud Total porque le hizo unos préstamos a una empresa farmacéutica privada. Utilizó los recursos públicos de los colombianos para prestarle y financiar a una empresa privada. Y la última denuncia que hizo y por supuesto la que al parecer generó incomodidad fue la denuncia en contra de la EPS CoSalud. Una EPS que supuestamente, según la denuncia, tenía un asesor llamado Mario Andrés Urán. No una persona nueva en este gobierno. Un experto en el sector salud que al parecer tendría toda una red de corrupción con los interventores de las EPS y los recursos se estarían enviando a paraísos fiscales. Pues esta denuncia generó muchísima polémica porque le piden la renuncia a Luis Carlos Leal. Le dicen que lo van a nombrar en el Instituto Nacional de Salud, pero en W sin carreta conocimos que a él no le gustó mucho este instituto porque no tiene presupuesto y no tiene dientes para realmente modificar el sistema de salud colombiano. Y por supuesto lo que conocimos es que le ofrecieron el FOMAC, que recordemos es el fondo que administra la salud de los maestros en Colombia y que ha sido un completo desastre. Lo que supimos es que Leal ya aceptó este cargo. Pues se acaba de posesionar el nuevo superintendente de salud, el presidente Petro lo hizo y además alertó sobre la necesidad que le siga apretando las tuercas a las EPS. Esto dijo el presidente. Tenemos nuevas denuncias. Dinero se fueron a los paraísos fiscales. En cierta forma han confundido nuestra actividad de intervención sobre esas mismas EPS para cuidarlas con estos hechos que hasta donde nuestra investigación llega, la debe desarrollar la Fiscalía a profundidad, se deben a una EPS que se llama COSALUD. Bueno, pues ahí están las declaraciones clarísimas del presidente alertando sobre una EPS que estarían desviando los dineros de la salud. Paraísos fiscales. Para paraísos fiscales. Eso es supremamente grave.